El río Huapi Al fondo, el río Huapi, afluente que le da el nombre a este municipio costero del Cauca. Por su ubicación y activa economía, es un sitio estratégico que comunica a numerosas comunidades del Pacífico colombiano. En nuestro caso, nos dirigimos hasta Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño. Visitaremos la Bocana del río Iscuandé, un sitio importante para la conservación de las aves playeras que migran por el corredor del Pacífico americano y para otras que se reproducen en el territorio. Durante los próximos dos días, estaremos haciendo conteos de aves acuáticas en los bajos de la Cunita y Quiñones. La Bocana Iscuandé es un lugar para conservar. Bienvenido a nuestro territorio, esfuerzo pescador. La Bocana Iscuandé. El agua ha bajado, o está bajando todavía. Queda un plano intermareal, fangoso y muy extenso. Y nuestra embarcación está allá a unos 100 metros. Es bien exigente y desgastante esta parte. Y además está el peligro de que las rayas también te jueguen una mala pasada. Entonces vamos a terminar esto que es la parte más difícil de esta salida. El agua ha bajado, o está bajado, o está bajado. El agua ha bajado, o está bajado, o está bajado. Bueno, nuevamente en Guapi, ya terminando la jornada de campo de este noviembre de 2021. En total, durante el balance de los dos días de actividades en los bajos de la Cunita y Quiñones en la Bocana del Río Iscuandé, fueron 29 especies de aves acuáticas identificadas, de ellas 13 playeras y unos 12.000 individuos de aves playeras que fueron contabilizados durante esta jornada.